Llevo más citas que su mamá Se llama mi Teresita, nos conocimos por el chat El amado es Tete y el mío solo Juan Chiflete, Gira Terrellito es un espectáculo de teatro, humor y música apto para todo público y la historia va de... son dos músicos que están en un refugio bastante precario esperando la llegada del líder del grupo que no llega y en esta espera se compiten a ver quién manda, quién tiene el poder y van haciendo las canciones del repertorio que vienen haciendo, improvisando otras Es un espectáculo de cuarta pared, no hay interacción con el público levemente, o sea, hay un guiño, pero no, el público no baila En el espectáculo anterior sí había un poquito más de interacción en este es más tranquilo Vamos a estar todos los martes de noviembre a las 21 horas aquí en el Maipo Cabaret pero tenemos el mismo apellido porque somos primos somos de Córdoba, de Villa María y hace 17 años que estamos acá en Buenos Aires nos vinimos a estudiar teatro y bueno, nos fuimos afinando para este lado la música y el humor es lo que más nos gusta Hoy en Documentos de Nuestra Tierra veremos a la ballena franca La ballena franca se caracteriza por ser muy sincera y nada Es muy divertido, es muy divertido la pasamos muy bien, somos primos y eso le pone un condimento especial a nuestra relación, a nuestro vínculo No esperábamos, pará de tirar humo, no esperábamos esa alegría la verdad que fue un momento muy feliz porque es un espectáculo independiente y la verdad que estar compitiendo con producciones tan grandes eso ya era una distinción para nosotros y haberlo ganado, bueno, muchísimo más Vos que estás ahí en tu casa, que no sabés qué hacer un día de semana, martes, 21 horas Chiflete, Los Trentos, teatro, humor y música Tres cosas en un mismo espectáculo, imperdible No, 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 va otra Dale, pero no, pero no Chiflete, Los Trentos, teatro, humor y música Impresionante